La Oficina Nacional de Emergencias declaró alerta roja para la provincia de Concepción y mantuvo la amarilla para Bío Bío y Arauco, esto por los incendios forestales que se registran de forma simultánea en la región. Según se indicó durante las últimas horas, las situaciones más complejas se registran en el sector de Talcama Vida, en Hualqui y en el límite entre Florida y Quillón, en la provincia de Ñuble, que también están bajo esta alerta. A ello se suma la emergencia entre Unigüe 2, donde las llamas han consumido 50 hectáreas. Desde CONAF informaron que serían 20 los focos que están activos en este momento y agregaron que en el caso de Talcama Vida ya van 150 hectáreas de bosque consumidas.